Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en el cual les traigo este increíble efecto para que lo puedan aplicar a sus diseños y a sus textos en Photoshop, ¿vale? Va a ser muy sencillo de hacer, trae el objeto inteligente, así que vamos a ello. Entonces, en la descripción de este video les he dejado el link de descarga, simplemente deben de buscar link de descarga de efectos letras en Photoshop en la descripción, en el primer comentario y hacen click ahí en la parte de abajo, listo, la parte de abajo de este video que están viendo. Entonces, al hacer click, básicamente los va a llevar específicamente aquí, listo, cómo hacer letras en Photoshop. Entonces van a bajar un poquito, van a ubicar este botoncito que dice descargar letras en Photoshop, tocan aquí y eligen dónde quieren pues guardar el efecto, ¿vale? Le dan guardar y comienza a hacer la descarga, no se demora prácticamente nada descargando. Desde aquí, si de pronto se les ha perdido el video, van a poder volver al video y si quieren suscribirse, también lo pueden hacer desde aquí, ¿vale? Entonces también, si necesitan más efectos de Photoshop, vienen aquí a Photoshop, efectos de Photoshop y aquí tenemos más de 300, listo, completamente gratis y editables igual que este. Entonces si ustedes quieren pueden navegar, cada efecto tiene su video explicando cómo hacen para pues hacerlo, listo, aquí por la parte de abajo está el video. Entonces no siendo más, vamos a venir aquí a la carpeta comprimida que acabamos de descargar. También chicos los invito a que se suscriban a nuestro canal, es completamente gratis, así ustedes pues cada vez que nosotros subamos recursos nuevos, contenido nuevo, lo tienen disponible, YouTube les manda la notificación y así ustedes van a poder ver el video, descargar el efecto y aplicarlo a su diseño. Este fue el efecto que descargamos, vamos a darle clic derecho y vamos a decirle extraer aquí. ¿Para qué? Para que nos extraiga el contenido de la carpeta comprimida, el cual es pues la tipografía y el archivo PSD, el archivo Photoshop. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que instalar el estilo de letra o tipografía. ¿Cómo lo instalamos? Le damos doble clic, le decimos instalar, esperamos a que se instale y una vez se instale, este botoncito así queda inactivo porque ya la tenemos instalada. Entonces ya cerramos el panel de instalación y ahorita sí vamos a abrir el archivo PSD. Le damos doble clic, se nos abre el Photoshop, aquí le doy OK y aquí ya lo tenemos. ¿Listo? Entonces aquí ya lo tenemos listo, me acerco un poquito, parece que fuera una foto pero es el editable. Miren, todos estos son las como las carpeticas de grupos de capas que tenemos que hace editable todo este contenido. ¿Listo? Entonces, para cambiar el texto es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es ubicar el panel de capas que es este que tenemos aquí, que es donde está todo el contenido de nuestro diseño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Venir aquí a la parte de arriba y buscar este que es el objeto inteligente. Si ven que aquí hay dos cuadritos, pues vamos a este cuadrito de la izquierda, al que tiene como cuadritos blancos y grises y le damos doble clip. Y así, pues vamos a abrir el objeto inteligente. Aquí le damos OK. ¿Y qué va a pasar? Pues que miren que este es el efecto que tenemos y aquí, pues simplemente se nos abrió el texto con fondo transparente. Esos cuadritos que están en la parte de atrás significa que hay fondo transparente y el texto en blanco. Hay dos capas de texto, una la que dice text effects y otra la que dice silence. ¿Listo? Entonces, aquí podemos escribir el texto que nosotros queramos. Podemos colocar, no sé, texto, nuevo efecto, nuevo efecto de texto o podemos colocar super efecto PSD. Puede ser. Entonces, ¿cómo hacemos? Aquí tenemos dos capas. Miren, aquí es la que dice text effects, es la de abajo y la que dice slice, es la que es la de arriba. ¿Listo? Entonces, para modificar cualquiera de las dos, pues simplemente seleccionamos por lo menos la de arriba. De hecho, la voy a pasar para arriba para que sea más lógico. ¿Listo? Entonces, vengo aquí, doy doble clic, aquí voy a colocar digamos super, ¿vale? Super. Y aquí en la parte de abajo, pues vengo y selecciono la capita y doy doble clic, aquí voy a colocar efecto PSD. ¿Listo? Así lo voy a dejar. Super efecto PSD. Una vez hecho esto, pues vamos a ver qué ha pasado aquí. Y aquí no ha pasado nada, no tenemos ninguna modificación. ¿Por qué? Porque no hemos guardado el objeto inteligente. Tienen que tener algo muy claro, que si no guardamos el objeto inteligente, los estilos de capa y los efectos no se aplican aquí. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se guarda? Muy sencillo, pues venimos aquí a archivo y le decimos guardar, ¿vale? También pueden utilizar el comando que es control S. Le voy a guardar, espero a que guarde y una vez que guarda, pues ¿qué va a pasar? De que ya cambió aquí. Ya lo tenemos. Super efecto PSD con su super efecto PSD, ¿cierto? Entonces, aquí ya está. Mírenlo bien que se ve. Ya lo tenemos listo. No es más. Ahorita les voy a explicar qué pasa si ustedes quieren, no lo quieren en Photoshop. O sea, de pronto es que lo quieren subir a alguna red social, de pronto es que se lo quieren mandar al cliente a que se lo apruebe. Entonces, la mayoría de personas no tienen el Photoshop instalado en su computador ni en su celular. Entonces, usted necesita mandárselos como una imagen. ¿Y qué formato es la imagen? Es JPG. ¿Listo? Entonces, venimos aquí a archivo y vamos a guardarlo como una imagen. Venimos aquí a guardar como y elegimos dónde lo queremos guardar. En este caso, yo lo voy a guardar aquí en el escritorio y aquí en nombre le voy a dejar letras Photoshop. Pueden colocar el nombre que ustedes quieran, que se acuerden, que de pronto es para una empresa. Entonces, colocan el nombre de la empresa y aquí en tipo, pues, van a elegir no Photoshop, sino que tocan, se les despliega y eligen JPG. ¿Vale? Al elegir JPG, ya pues ya queda en el formato imagen y le damos guardar. Aquí me salen las opciones del JPG, que básicamente pues es la calidad. O sea, ¿con qué calidad quieres que salga el JPG de la imagen? Básicamente va de 0 a 12, donde 0 pues es la máxima calidad. Se va a ver pixelado, va a tener muy baja resolución. El peso va a ser menor, pero va a ser una imagen de mala calidad. 12 es la máxima calidad. Yo selecciono aquí progresivo y le doy OK. ¿Qué está haciendo aquí? Está guardando el JPG de la imagen. Entonces, vamos a venir aquí al escritorio y aquí ya lo tenemos. Si le doy doble clic, pues aquí ya está. Ya lo tenemos aquí. Miren, aquí está. No se nos abrió en el Photoshop, sino que se nos abrió en el visualizador de imágenes del computador. Igual hubiera podido ser en el visualizador de imágenes del celular o del móvil. ¿Listo? Entonces, es así de sencillo. Aquí ya lo pueden hacer lo que ustedes quieren. Enviar por WhatsApp, por correo electrónico, por una red social, lo que ustedes quieran. También, si solamente quieren el texto sin el fondo, lo único que tienen que hacer es venir aquí, seleccionar Background y quitarle el ojito. Y miren que ahí quedan las letras blancas con el efecto. ¿Para qué se hace esto? Pues para que si ustedes necesitan montarlo de pronto en otra imagen, en otro fondo, de pronto en una foto, pues lo puedan hacer. ¿Listo? ¿Y cómo lo guardamos? Como imagen con fondo transparente. Muy sencillo. Venimos aquí a archivo, le decimos guardar como y elegimos dónde lo queremos guardar. Le colocan el nombre que ustedes quieran y aquí en tipo una imagen con fondo transparente es una imagen PNG. ¿Listo? Entonces seleccionamos PNG y le damos guardar. Aquí le damos OK y ya lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, miren, aquí están las dos. Esta tiene fondo y esta es la PNG que acabamos de exportar. Le doy doble clic y aquí se me abre. Y como pueden ver, la diferencia es que si es PNG, pues se ve lo que está de fondo. En este caso es el color gris del visualizador de imágenes. Si ustedes llevan esto a una imagen, pues se va a ver la imagen por detrás. ¿Me entienden? Es como un estilo sticker. ¿Vale? Y una vez ya hecho esto, chicos, pues voy a volver a venir aquí a activar el background. Voy a minimizar el panel de capas. Me acerco un poquito, más o menos ahí. Y listo. Eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse y compartir. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.